Vamos a empezar a trabajar, buenos días mis queridos niños y niñas, en nuestro cuadernito de lengua y literatura. Abra por favor el cuadernito y usted ayer ya realizó el organizador gráfico de qué tema ayer escribimos. ¿Me recuerda? De las fábulas. En tres preguntas escribimos la fábula, ¿no es cierto? Y la moraleja o enseñanza que nos dejó. Hoy vamos a escribir, vamos con sus palabras, usted me va a decir qué es la pambamesa, pero antes escriba por favor la fecha de hoy. Quito, hoy estamos 27 de abril. Profe, la pambamesa es de estudios sociales y estamos en línea. El 2021, mi amor, es un tema que está en su libro de social, de ciencias naturales. Cuando hablábamos de las expresiones originarias de las lenguas. Cuando hablábamos de las expresiones originarias de la lengua, ¿sí? Profe, a mí el cuadernito de lenguas y literatura se me acabó, trabajo en el de obra. Claro, por supuesto que sí, utilice ese cuadernito de obra literaria. Usted va a escribir en el cuadernito de lengua y literatura. Vamos a trabajar, vamos a escribir a propósito de las expresiones de las lenguas originarias de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lengua oficial, la lengua ancestral oficial en nuestro querido Ecuador? ¿Quién recuerda? ¡Quichua! El quichuano, ¿no es cierto? Es el idioma oficial de nuestros hermanos indígenas, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Muy bien, pero nosotros, los mestizos, porque así nos llamamos, porque somos la mezcla de nuestros hermanos indígenas, pues, con aquellas personas que han venido, pues, a habitar nuestro país, y nos somos mestizos. ¿Y nosotros qué idioma hablamos? ¡Español! Nosotros hablamos castellano. ¡Castellano! Decimos español, pero lo correcto es el castellano. Muy bien. Y Amelia Sedeña, yo se lo dije. Eso, muy bien. Claro, yo le reconozco la voz acá, y yo sé que cada uno de ustedes participa, porque ustedes sí saben. Muy bien. Vamos en la siguiente línea, ponga tres deditos y escriba. La pambamesa, que es una palabra quichua que quiere decir, ¿qué quiere decir pambamesa? A ver. La fiesta del sol. No. ¿Cómo decimos el sol? Es una mesa compartida, una mesa compartida. Eso, mesa compartida. ¿Y cómo decimos fiesta, cómo decimos fiesta del sol quichua? Y Raimi. Y Raimi. Eso sí, muy bien. Y Raimi en quichua, ¿cómo decimos? Raimi. 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 No, porque Raimi es fiesta. Inti, Raimi. Inti. Inti es sol. ¿Y Luna? Ya se olvidó. Quilla, Raimi. Ah, Quilla. Quilla, Raimi. Quilla, Raimi. Quilla es el sol. Y Raimi queda. Noche de sol. Y Raimi queda. Fiesta. Por lo tanto, ¿qué fiesta es el quilla, Raimi? El quilla, Raimi, ¿qué fiesta es el quilla, Raimi? ¿Qué fiesta es el quilla, Raimi? Fiesta de la luna. Fiesta de la luna. Mire, así como usted es un excelente estudiante en inglés, pues usted también puede conocer sus, sus, eh, algunas expresiones quichuas que son propias de nuestra lengua materna, ¿no es cierto? Profe, ¿le digo algo yo, Bianca? Claro, Bianca, te escucho. Nosotros los que hablamos en español, los ecuatorianos, también sabemos un poco de quichua porque nuestros ancestros, ellos hablaban quichua. Claro, entonces nosotros mezclamos nuestro castellano, porque lo correcto es decir castellano, decimos el español, pero lo correcto es decir el castellano, y mezclamos el castellano con algunas expresiones quichuas. ¿Qué expresiones quichuas recuerda usted? ¿Qué canólogos? A ver, Danita. Changa. Changa, ¿y cuál es la changa? A ver. La pierna. La pierna, es la changa, dice, está changa, tiene una changa buena, le dicen, ¿no es cierto? A cuando va a comer el caldo de la gallina, le dice a la señora que le vende el caldo de gallina, póngame una buena changa, ¿no es cierto? ¿Qué otra expresión recuerda? A ver, cuando tiene frío, ¿cómo dice usted? Cuando tiene frío. ¡Achacay! ¡Achacay! ¡Ay, y cuando tiene calor! ¡Achacay! En vez de decir bebé, ¿cómo dice? ¡Guagua! 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 ¡Guauqui! 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 También es taita. Taita, para decir papá, decimos el taita, el abuelito, el taita, ¿no es cierto? ¡Vamos, vamos! Sáltese una línea, por favor. ¡Profe, espéreme! ¡Profe, shungo, shungo, profe, shungo! ¿Cuál es el shungo? ¿Cuál es el shungo? ¡El corazón! ¡El corazón! Muy bien. Profe, ¿qué quiere hacer una pregunta a mis compañeros? A ver, escuchen, escuchen la pregunta de Bianca, ¿ya? ¿Cómo se dice carro en quichua o en castellano? ¡Carro! ¿En quichua, en quichua? ¿En quichua? ¡Carro en quichua! Dibuje una mesita, dibuje una mesita, dibuje una mesita de, en toda, a ver. ¿En qué cuaderno estamos? Dígale a la compañerita que no saben qué es. ¡Lengua y literatura! Dibuje una mesita, dibuje una mesita. Dibuje una mesita, se dice Antagua. Pero mire que su cuadernito tiene, a ver, escuche, su cuadernito tiene... ¿Cara no se dice Antagua? Tiene, su cuadernito tiene, espere, espere, un ratito ya. A ver, concéntrese acá en el trabajo, concéntrese acá para que me pueda entender. A ver, usted tiene, usted tiene en el cuadernito los márgenes, ¿no es cierto? Tiene los márgenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a hacer de margen a margen la mesita. Así, dejando un espacio pequeñito entre margen y margen. ¿Sí? No, pues yo no tengo margen. Bueno, lo que quiero es que la mesa sea grande y hacia abajo, hacia abajo, trace una línea de, trace tres líneas hacia abajo, para la línea que está de forma horizontal, perdón, vertical, vertical. La línea horizontal de la mesa, ¿sí? El ancho de la mesa debe tener, debe llegar casi hasta la otra, hasta la otra... Profe. Hasta el otro extremo de la hojita. Una mesa compartida. Eso, ¿por qué? Porque usted va a dibujar primero, eso, usted aquí primero en la mesita, usted, bueno, aquí va a dibujar en esta mesita. Va a hacer la pambamesa, la mesa compartida, ¿no es cierto? Profe, ¿no hacemos la mesa con color o con lápiz? A ver, escoja una pinturita, así como la profe, para que le trase a la mesita. Escoja una pinturita. Profe, yo la sé. ¿Por qué me pregunté? Y aquí en la mesita, aquí dentro de la mesa va a ser nuestro organizador, y aquí vamos a escribir qué es para nosotros la pambamesa. Entonces vamos a escribir la pambamesa, y aquí, usted es una línea vacía, ¿se acuerda? Aquí va a ser el conector, es con lápiz. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó, Emilis de Valles? Ponemos la pambamesa y dibujamos la mesa. Claro. Como está en la pizarra, a ver, observe mi trabajo. Una preguntita, profe, yo, Rachel Macías. Espera, Rachel, que todavía no le termino de contestar a Emilis de Valles. Emilis de Valles, mija. Aquí estoy, profe. Sí, tienes que hacer la tarjetita que dice la pambamesa, luego le dejas una línea vacía y escribes la palabra es para que sea el conector, y luego dibujas la mesita. Hacia abajo, la línea vertical de la mesita tiene que tener tres líneas, ¿sí? Y de ancho, tiene que llegar casi al otro extremo, de extremo, casi de extremo a extremo, dejando un dedito en cada ladito, ¿sí? Enfimió, Emilis. Hola, profe, gracias. Listo, ahora sí te escucho, Rachel. Dibujamos una mesa. A ver, Rachel, es lo que le estoy diciendo a la compañera. La misma pregunta que me estás haciendo, le acabo de contestar a tu compañerita. A ver, chicos, aquí dentro de la mesita vamos a escribir, ¿qué es la pambamesa? Primero, ¿qué es la palabra pambamesa? Es una palabra que está en inglés, en español, en castellano o en quichua. ¡Quichua! Ah, es una palabra, quichua. Es una palabra, quichua. Alguien tiene un micrófono encendido, tenga la gentileza de cerrarlo. Fáltala ahí. Sí, usted ya puso uno, para que uno otro es, en realidad, es, es. Ah, tienes razón, gracias, mija. Yo solamente perdí, le dije. Claro, yo te reconozco tu voz, a mí. Muy bien. Es, es, ya tenemos, ¿no es cierto? Una palabra quichua. Que significa, usted ya lo dijo, ¿no es cierto? Mesa compartida. ¿Y cuándo se comparte esta mesa? A ver. Cuando hay fiestas. Ah, cuando hay fiestas, fiestas. Muy bien. Es una mesa, eso significa mesa compartida o comunitaria. Comunitaria. Es una mesa compartida porque se comparte entre los vecinos, entre los niños. Dieguito, cierra el micrófono, mijo. No es Dieguito. No es Dieguito. Perdón, es Huguito, Huguito. Sí, me equivoqué de nuevo. ¿Cuántos cuadritos, cuántas líneas tenemos que hacer para hacer la mesa? Hacia abajo, hacia abajo la línea horizontal, la línea vertical, tres, hacia abajo, por favor, deje tres líneas vacías hacia abajo para hacer la mesita. Es una palabra quichua que significa mesa compartida o comunitaria. Porque también, a propósito, como nos decía Danita, pero sí, la palabra pambamesa es de sociales, decía, ¿no es cierto? Porque la pambamesa también es parte del patrimonio cultural o natural de nuestro Ecuador, niños y niñas. Profesor, Richard Maciá, no dice eso. El patrimonio cultural, ¿no es cierto? La pambamesa, por supuesto que sí. Pero también la vemos aquí en nuestra materia de lengua y literatura porque es una palabra quichua, ¿sí? A propósito de las expresiones originarias de nuestro querido país. Entonces, en esta pambamesa, pues ya lo dijeron ustedes, se lo realiza después de una fiesta, ¿no es cierto? Profesor, Romina, el título lo puedo hacer con azul porque mi color rojo no es tan claro, no se ve casi nada. Claro, por supuesto, Romina. Yo, profe, gracias. Listo. Y, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando alguna vez se hizo la minga en la escuelita y después de la minga, pues nos sentamos así, extendimos en el piso, extendimos muchos costales y nos sentamos ahí? Sí, profe. Eso, y todos trajeron. Y aparecieron unas personas. Sí, profe. Eso, los papitos también fueron a ayudar, ¿se acuerda? A limpiar el parque. Y después de eso. Sí, profe, yo fui con mi mamá. Eso, y después compartimos una pambamesa, ¿se acuerda que compartimos todo lo que querían llevar? Bueno, nos fuimos a jugar fútbol, según recuerdo, para acabar el año, no me acuerdo bien. También, ¿no es cierto? Después de ese trabajo, porque era un trabajo en equipo, pues compartieron ustedes con sus papitos, con las profes, compartieron una pambamesa. O sea, cada uno trajo sus, su comida, pusieron en el piso, en los costalitos, todos ahí reunidos alrededor y compartieron todos, ¿no es cierto? Y en la minga igual. Se fue a pedir al baño. Claro, vaya al baño. En la que todos colaboran, porque para hacer una pambamesa, todos deben colaborar llevando, pues, algún producto, ¿no es cierto? En la que todos colaboran, todos, todos llevan algo, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿qué es lo que fuera de la mesita ahora? Fuera de la mesita, ¿qué es lo que se puede compartir en una pambamesa? ¿Qué podríamos compartir en una pambamesa? ¿Qué recuerda usted haber compartido en la pambamesa de la escuelita después de la minga? Hoy sí, profe, qué bueno que decimos allá, porque mi clase creo muy chiquita. Sí, profe, yo me acuerdo que comimos choclo. Ah, muy bien, vamos a anotar algunos productos que se pueden compartir en la pambamesa, ¿sí? Sí. Colabora. ¿Me hacen el favor de cerrar los micrófonos? Alguien dijo choclos, ¿no es cierto? Algunos llevaron choclitos cocinados. ¿Qué más puede servir? ¿Qué más nos puede servir para comer? Papo, profe. Papas también, papas cocinadas, ¿no es cierto? Imagínense. Albergas, profe. Yo se lo puedo escribir compartida y de ahí seguir escribiendo. A ver, lo que estoy poniendo en este momento afuera, afuera de la mesita, aquí va a ser otra tarjetita, ¿ya? Va a ser la banquita. Por eso estoy escribiendo afuera. ¿Y Emily se va a hacer lo que haces? Profe, no haga tan larga, porque no me alcanza. Hice un poco grande la mesa. No te entendí, pero bueno, escriba, escriba. Dijo que no haga tan larga. Hice un poco muy grande la mesa. ¿Hiciste grande o chiquita? Grande. Entonces, dentro de esa mesita completo, tú escribe lo que yo estoy escribiendo afuera, ¿sí? Entonces, aquí me faltaría esto, ahí sí. ¿Qué más podríamos compartir en una pamba mesa? Profe, y Emily se ha querido decir algo. Arroz con leche. Yo me acuerdo que también compartimos, ¿sabe qué? Yo recuerdo que compartimos... Una chicha, profe. Llequísima. ¿Qué más? Y yo, profe, yo me acuerdo que compartimos pizza. Pizza, profe. Profe, también pueden compartir. Pero ese fue en el fútbol. Ah, y también jugamos bingo. Claro, por cierto, el bingo. Sí, pero es albejas o albejas. Pero ya sabemos un segundo. Bueno, algunos escriben albejas. Otros escriben arbejas, ¿cierto? Arbejas, arbejas. Es arbejas, pero no es abejas. Profe, también creo que Emily se le quiere decir algo. Ahí, arbejas o albejas. Profe, y Emily se le quiere decir algo. Ah, sí, arbejas o albejas. Otros dicen, no, se escribe albejas, ¿no es cierto? Es arbejas, profe, se escribe arbejas. Eso. Algunos escriben albejas y otros dicen, no, se dice arbejas, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de las dos maneras que usted escriba va a estar. Profe, y Emily se le quiere decir algo. Profe, y Emily se le quiere decir algo. Profe, y Emily se le quiere decir algo. Eso le estoy explicando que algunos dicen arbejas, otros dicen albejas. ¿Ya? Espera, de mí está. Listo. Ahora sí, Emily, ¿qué quiere? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede? Ni mi otra escuela anterior. Ajá. Hicimos como una pamba mesa y mi profe nos envió que teníamos que traer y ahí comimos hasta una ensalada de fruta. Ah, muy bien. Claro, por supuesto que algunos piden, ¿no es cierto? Otros, en cambio, pero en la pamba mesa, cuando se hace una pamba mesa es mejor dejar al libre albedrío que cada uno pues lleve lo que tenga en voluntad. Pues no se puede obligar a una persona a que lleve. Imagínense que le obliguemos a traer una pierna hornada, un pollo asado, ¿no? Yo, Bianca, un día con la profe de primero hicimos como, hicimos una mesa y ahí compartimos todos mis compañeros. Eso, mire, ya ve. Y cada uno llevó lo que pudo llevar. La ensalada de brócoli. Ah, qué rica la ensalada de brócoli. Mire que le, observe, observe, le estoy difuminando, usted le pinta suavecito que le quede como un espejito. Como un espejito, nomás tiene que quedarle. No le tiene que asentar mucho el lápiz para que le quede así. Como un espejito, así. ¿Ya? Profe, la mesa también podemos pintar con un cafecito clarito. Podría escoger un cafecito clarito, pero asimismo, como le digo, nunca ninguna pinturita le debe asentar. Si no, le debe pintar suavecito. Algo, ¿sabe que todo eso, una palabra que he hecho a todo lo que escribimos en la primera mesa grande? Ya. Me alcanzó en dos líneas. No te escuché bien, porque alguien te habló también al mismo tiempo, Gael. Ah, profe. A mí me alcanzó en una mesa grande, en dos líneas, todo lo que escribimos en la primera mesa. Ah, ok, muy bien, bueno. Vamos, hágale, hágale, por favor. A mí también, yo le he hecho el vacío. Listo, mire, ya le hice la mesita, le hicimos la banquita, ¿no es cierto? Profe, ¿sabe que yo quiero hacer una pampa mesa? Pampa mesa. Bueno, sí, algunos dicen pampa mesa, ¿no? Sí está bien, Alejandro, porque algunos dicen pampa mesa, otros dicen no, es pampa mesa. Entonces, de las dos formas lo pueden nombrar. Sí. Profe, ¿sabe que yo quiero hacer una pampa mesa cuando acabe esta cuarentena de nuevo? Pero habrá una lista de lo que van a traer mis amiguitos y yo voy a marcar lo que ya está aquí. Bueno. Además, todos pueden venir hasta usted, profe. Cierto, me invitas, gracias, mijo. Dime, Bianca. Pero, profe, ¿sabe que tengo un amigo que vive en Ambato? ¿Ya? Cuando no había el coronavirus, habíamos pasado comprando pan de Ambato. Sí, el pan de, tal vez conozcas Pillo, el pan de Pillo es muy rico. O el, o el, o la gallina de, de, no es, a ver, Pillo, no es Pillo, es este, ¿cómo es? Piño, piño, ¿cómo es? Ya me voy a acordar bien. Me voy a acordar bien. Profe, el Ambato vende chocolate amargo. Hay un pan buenísimo. Bueno, todo el pan de Ambato es riquísimo. Ay, no. Sí. Profesor, ¿sabe que ya se me ha ido a Ambato? Y acá también. Es un lugar muy bonito. Profesor, yo me he ido a Guaranda. Sí, solo puede ser tremendo frío, ¿no? Y en carnaval a usted no le echan agua, pues le echan espumita de carnaval, ¿no? ¿No es cierto? Profesor, no siento que hay un Guaranda si viera. Tremendo frío. Oye, profe, no siento que en Ambato. Bueno, mire que si hablan todos al mismo tiempo, no entiendo nada. A ver, bueno, bueno. Rol el micrófono, cierre, 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 porque no nos vamos a entender. Dígame si ya puedo dejar de compartir, por favor, la pantalla. Sí, sí, sí. Ya ve, mire que está hablando y no termina de escribir. Mejor vamos a concentrarnos un ratito. Vamos, seguramente que ya hizo la fecha, seguramente que hizo la primera tarjetita y el conector. Pero aquí me falta un conector. Aquí me está faltando un conector. Profesor, le falta un conector entre medio de la mesa. Eso, entre la banquita y la silla, ¿no es cierto? Ahí, 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 ahí. No le haga tomar. Más o menos así, ¿ya? Déjenme tratar de cerrarlo porque si no, oh, ya, ahí, ahí más o menos, ya, listo. Profe, el carnaval sí se puede dar con agua. ¿Venme poniéndole un poco más de crema o no? Se pasó la mano. Eso le falta. Ya, un buen rato. Seguro. No va a tomar porque es muy frío, ya. ¿Dónde, dónde? Profe, profe. Pinyo. Creo que es el pan de pinyo. Sí, me fui. Creo que es pan de pinyo. Profe, siempre es pan de pinyo. También hay las gallinas de pinyo. Eso, y las gallinas de pinyo. Pinyo, es cierto. ¡Po, gallina de pinyo! ¡Po, gallina de pinyo! Sí, mire, es riquísimo ese plato. ¿Alguien ha comido la gallina de pinyo? Pinyo, creo que pinyo. ¡Po, pinyo, profe! ¡Po, pinyo! ¡Po, pinyo! ¡Po, pinyo! ¡Po, pinyo! ¡Po, pinyo! ¡Po, pero, dame una gallinaza! ¡Po, gallina de pinyo! ¡Po, pero, dame una gallinaza! Unas tremejas gallinotas. No, pero, yo me hizo que los tenía en la banquita. ¡Pero, verá! Sí, parece que estuvieran embarazadas. ¡Po, guía! Sí, cosa que usted queda llenita la barriga. Me dieron una buena presa de gallina de pinyo. Me dieron unas ricas papas con salsa de maní. ¡Po, guía! ¡Po, guía! ¡Po, guía! Dieron que nada más nos iban a dar una... ¡Profe, comparta que me... ¡Profe, yo comida! ¡Panda la batalla! ¡Po, comparta que me quedé en chicha! ¡Po, guía! ¡Po, guía! ¡Po, guía! ¡Po, guía! A ver, cerremos micrófonos, por favor. Después de chicha, sigue, etcétera. Cerremos micrófonos, por favor. Ya, complete, complete. ¡Po, sabe que yo de Analagos me he ido a los cuyes de Chantura? Dicen que es un lugar... Es en Octavalo, ¿no es cierto? Es en Octavalo. Dicen que es muy bueno el cuyo. ¿Ya te puedo contar algo? Yo, Rachel, no puedo contar algo. A ver, espere un ratito. Primero Rachel y luego... A ver, Rachel. Ayer, ¿sabe que yo ayer me fui a comer helados de cuy? ¿Cierto? ¿Qué tal? Sí, riquísimo. ¿Cierto? ¿En qué parte? Eso sí que no sé, profe. ¿Cierto? Ya les dije. Parece que es un solo lugar donde venden esos helados. Leía un reportaje de la señora que hace los helados de cuy, que ella, pues, practicó muchas veces hasta que le quedó perfecta la receta. Muy bien. Yo le voy a decir a mi abuelita. Profe, sabía que... Profe, qué triste que me maten a los... Listo. Ahora, Samantha, Samantha, ¿qué nos querías decir? Profe. Luego yo pa' un trujillo, profe. Y luego pa' uno. A ver, Samantha. Dijemos a Samantha. Todos, todos escuchimos. Ya ha terminado. Cierre micrófonos para escucharle a Samantha. No me deja escuchar. A ver, Samantha. Profe, sabía que cuando también seguí el virus, mis amigas y yo jugábamos carnaval. Aquí hay un conjunto y salía por afuera, por mi otra puerta. Jugábamos carnaval. Yo se me está limpiando. Y ella me he echado las aguas. Estaba volviendo mi pan. Sí, sí nos habías contado y justamente te había pedido que no olvides ponerte la mascarilla. ¿Sí? Por favor, a propósito de eso, no olvidar utilizar todas las medidas de bioseguridad que salen. Pero en lo posible, evite salir. A ver, Paul Trujillo, ¿qué nos quieres compartir? Samantha, ya te escuché. Vamos a hablar, vamos a escuchar a Paul ahora. Paul. Profe, usted ha ido a Guaranda. Bueno, sí, te cuento que sí me fui a Guaranda a un desfile. Sí me fui una sola vez, me fui allá antes de la pandemia justamente. Un lugar muy bonito. Ahí es el lugar favorito. Allá es donde yo viviría. Sí te gusta ese lugar, sí. Es frío también, bastante frío hace. Sí me dio mucho frío allá. No soy yo, Rachel Maciá. Yo no voy a decir algo. A ver, Eitan, Eitan, escúchemosle a Eitan. Eitan, por favor escuchen a Eitan. Yo soy yo, Rachel Maciá, después le digo. Rachel, ya te di la palabra. Vamos a Eitan. No soy yo cuando me fui a México. Ya, a México, mi amigo. Cuéntanos. Me comí unas cucarachitas. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué son en serio? Hormigas, pero ya muertos. Ah, así como aquí los cazos. Debe ser como los cazos, ¿no es cierto? Sí, profe. Ah, ya. Bueno, deben ser buenos porque los cazos son buenos. Profe, le voy a decir. Pero mi amigo se fue a México. Ismael. A ver, Ismael, Ismael. Escuchemos a Ismael. He ido a México. Yo me fui a Perú y comí camarones empanados. ¿Cierto? A Perú, mi amigo. Oiga, que sí que se pasea. Muy bien. Rofa y yo, Rachel. ¿Y qué tal? Y yo, Rachel Maciá, le puedo. Rachel, ya te escuché, Rachel. Le estoy dando la palabra a los demás compañeros. Muy bien, Ismael. Seguramente que estaban buenísimos esos camarones empanados. Así es. ¿Sabes de que yo me he ido a Cartagena, Colombia? No. A ver. Déjeme ver. Listo. Bueno, ahora sí. Ya escribió, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente hojita. Vamos a la siguiente hojita, por favor. Siguiente hojita. Vamos. Primero escribamos y luego conversamos. Siguiente hojita. Profe, puedo rebobinar. Siguiente hojita. Primero escribimos y luego conversamos. A ver, siguiente hojita. Profe, profe. Déjeme ver. Siguiente hojita. Profe, ya no ponga la fecha. Ya no ponga la fecha. Profe, la foto. Ya no. Ya mismo le tomó la foto. En la mitad. Profe, Susi. En la mitad. Yo creo que iba a seguir tomando esa cosa para que le narremos nuestra historia. Tiene razón. Tiene razón. Esto vamos a hacerlo. Mañana, ¿qué tiene usted de evaluación? ¿Se acuerda? No me acuerdo. Sí, es profesor. Sí, es profesor. Sí, es profesor. ¿Cierto? Sí. 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 Escribir aquí la Pachamama con rojo. Ya no ponga fecha. Profe, en el libro de Ciencias Naturales o en el de lengua. ¿Qué cosa, mijo? En lo que vamos a hacer ahorita. No, en el cuaderno que está trabajando. La Pachamama. ¿Qué se debía escribir en la banquita? Uy, mi amigo. Se atrasó. Sí, no más eso. Bueno, ahí escriba productos que compartirías en la pambamesa. ¿Ya? Hágale una tarjetita. Así en la mitad. Calcule la mitad y escriba la Pachamama. Mi amiga me le hace daño. ¿Quieres ver algo? Después, mi amor. Primero escriba. Sí, si no, nos vamos a distraer. Ya escribí la Pachamama. Y ahora, ¿qué va a hacer usted? Va a coger usted algo redondo que... A ver, espérese un ratito que casi hago mal. Va a coger algo redondo, un platito, tal vez una tapita de pronto de... Así medio grandecito para que le dibuje al planeta Tierra. ¿Sí? Yo le voy a coger un vaso porque luego... Un vaso puede ser un jarro. Sí, tiene razón. Saltándose una línea. Haga un círculo, un círculo grande de unas cuatro líneas más o menos. ¿Ya? Más o menos unas cuatro líneas. Un círculo grande para que le dibuje al planeta Tierra. Dibújale al planeta Tierra. ¿Está grande? Grande, de cuatro hacia abajo. Vamos. Ah, ya entonces voy a jugar. Voy a dibujar con el... Vamos. A mí no le pone el conector. Para poner comida, pero para portátil... Escríbale el conector. Oiga, usted sí que habla. Vamos, vamos. Primero escriba, ¿ya? Hágale el cueno. A mí me salió medio... No me salió tan centrado el planeta, pero a usted sí le va a salir centradito en la casa. ¿Ya? Vamos. La pacha, mamá, es... Voy a mejor a borrarle y le voy a volver a hacer. ¿Ya? Y entonces yo voy a coger el jarrón para ya se le... Un jarro, un jarro de esos que toma el cafecito, una taza, le sirve muy bien. Eso, ahí. Profe, yo traje mi crema que me pongo en la cara. Ah, también. Claro que le sirve también. Vamos. Es. Vamos, vamos. Grande, así hágale grandecito el planeta, ¿ya? No voy a coger este jarrón grande. ¿Y qué es la pacha, mamá? ¿Qué es la pacha? ¿Por qué no utilizamos todo eso? Eso, pero es una palabra... Es una palabra... Es una palabra... ¿En qué idioma está? La palabra quichua, profe. Ah, también es quichua, muy bien. También es una palabra quichua. Profe, ¿el círculo es en toda la hoja o vamos a escribir más abajo? Hágale, hágale, hágale un círculo para dibujar al planeta Tierra medio grandecito para que le alcance lo que va a escribir. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa la pacha, mamá? No se mire el mío, Bianca, a ver si está bien el círculo. Eso, madre tierra. No se mire el mío, Bianca, al círculo. Con mayúscula, bueno, con mayúscula, por supuesto. Madre tierra, ¿no es cierto? A nuestro planeta. Es una palabra quichua que significa madre tierra. Se la utiliza mucho. A esta palabra la nombran muchísimo en las fiestas del Inti Raini. En las fiestas, en la fiesta sería, en la fiesta del Inti Raini. Con ye. Si no me alcanza, pongo un guión corto y completo. Punto final. Y le pinta a sí mismo, vamos. Y le pinta a usted, suavecito, le pinta. Suavecito le pinta, suavecito. Le cogí algo más grandote para que haga el planeta. Es. Listo. Creo que miren el mío, Bianca, ya estaba escribiendo. No, miren, yo cogí esto para poder hacerle así, porque. Bueno, necesito tomarle la fotito a su trabajo, pero para eso necesito que se iguale rapidísimo, rapidísimo. Porque mañana acabo, si ahorita. Igualese, igualese, por favor. Es. Igualese, igualese, vamos. Rufa, escribí así como dice, como dice Inti Raini, o Inti Raini. Es Raini, pero yo le escribí abajito porque no me alcanzaba al lado. Pero usted le puede escribir toda la palabra abajo. Profe. Dígame. ¿Podemos pintar como un planeta de verdad? Claro, píntele, pero suavecito siempre para que se pueda ver lo que usted escribió. ¿Sí? No lo olvide. ¿Puedo dejar de compartirme? Dice, por favor. No, no. No, profe, recién voy a hacer el círculo. Vamos, no se demore. Recién va a hacer. Si yo ya lo terminé y usted recién va a hacer. Mueva esa manito. Vamos, vamos. Mami, profe, usted está con una computadora. Mueva, mueva. Pero es que usted lo va a hacer más rápido porque su letra es súper bonita. Y usted mueve la manito. Profe, yo, Richard Maciá, ya acabé y le voy a pintar. Profe, ¿y qué pasa si nuestro círculo no es tan grande? No importa. Que le alcance lo que escribió está bien. Salimos un poquito. Le toca salirse un poquito si es que no lo hizo tan grande. Yo, papá, le hice tan grande. Bueno, por eso le dije hágalo grandecito para que no se tenga que salir. Pero si ya le tocó, pues mejor. Profe, yo le hice tan grande que me va a quedar mucho espacio. Ok, vamos, vamos. Lo importante es que no se salgan las letritas. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer usted? Mire, yo no le voy a borrar, pero le voy a escribir aquí al lado. Usted va a hacer una tareita, ¿ya? Una tareita. Usted va a hacer una tareita. Que está súper fácil. Usted le va a escribir. A la pachamama le va a escribir una carta. ¿Ya? ¿En hoja? No, en una hoja nueva. Profe, así es. Lo hacemos en una cartulina para exponer. Hágalo en el cuadernito nomás y ya. Ya, pues. Profe, así está bien. Pongo la otra hoja, profe. No importa si es una carta súper chiquita. No importa. Tampoco de una línea, como cierto. No, no voy a hacer de cuatro líneas, profe. Bueno. O puede ser de muchas líneas. De seis. Mínimo una seis está bien, ya. O siete. O si quiere más, pues. Profe, yo rechema se puede ir a tomar un poco de gusto. Claro. Ya te deja ver primero que se ponga bien. Oye, te pedí más a las pedazas. Oye, te voy a poner mis ratos porque si no... Oye, ahí le falta la S en la fiesta. Ande, mija. Ahí le falta la S en la la porque es en las fiestas. Mi amor, no le puse las fiestas. Solo le puse la fiesta. No te dañan. La fiesta. No es las fiestas. Profe, y escribimos todo eso. Claro. Gracias. Salgase un poquito, mija, más que sea en una línea de bajito, hágalo, complétele de bajito, en una línea, ¿ya? Anote, anote, por favor, la tareita. Rofe, me quedó bastante despacio porque yo sí le hice grande. Claro, por eso yo le dije hágalo grandecito para que no tenga que salirse, ya ve. Rofe, yo de una vez voy a hacer la tarea. Bueno, bueno, es que lo que pasa es que le vamos a dejar para más tardecito porque en este momento prácticamente ya hemos terminado nuestra clase de lengua y literatura.